El día de hoy se han registrado siete nuevos casos sospechosos. No se registraron casos confirmados de coronavirus. No se registraron casos confirmados de coronavirus. El día de hoy se procesaron tres muestras sospechosas correspondientes el día lunes y dos muestras detectadas el día martes. Estas cinco muestras resultaron negativas para coronavirus. Actualmente 566 personas bajo monitoreo, todas ellas procedentes del exterior y otras provincias. Y 21 personas aisladas por contacto estrecho con casos sospechosos en toda la provincia. En analizar tanto los agentes de la administración pública provincial y sus funcionarios como todo el personal docente, porque todos sabemos que tanto seguridad como salud se encuentran activos y trabajando, determinar la manera de que paulatinamente y respetando los protocolos sanitarios, volvamos a las actividades normales. Todo aquel que hoy clasifica como persona de riesgo, es decir, mayor de 60 años, persona con enfermedad base o persona embarazada, tiene que tramitar una suerte de licencia, que sería simplemente avisarnos tanto el sistema educativo como el sistema de la administración central que no puede asistir a trabajar porque se encuentra clasificado como personal de riesgo en el marco del coronavirus. Eso nos permitiría dimensionar la cantidad de personas que tenemos aptos para empezar a trabajar y de ahí en adelante hacer la estrategia o el goteo de cómo vamos a comenzar estas actividades hasta llegar, dios mediante, a la normalidad a la que todos estamos acostumbrados. No es que vamos a empezar las clases, pero seguramente vamos a convocar a los directores, a los funcionarios, personal de maestranza, para empezar a mirar que la escuela esté en condiciones, que funcione la luz, que funcione el baño, que esté en condiciones y qué posibilidades hay de cuando comiencen las clases, que la escuela pueda normalizarse rápidamente.